Santo del día, Santa Lucía, Virgen y Mártir, Siracusa, Italia, 13 de diciembre del 303 o 304. Su nombre significa luminosa y ello ya ha dado pie a tanta bella consideración en torno a que quien lleva ese nombre estuviera ilustrada con la doble corona de la virginidad y del martirio. Ha dado pie también a que la invoquen quienes tienen problemas de la vista y son ya ciegos, cuyas organizaciones las han elegido por Celestial Patrona. Su existencia histórica y martirio en Siracusa son históricamente seguros, pero los particulares de su martirio nos llegan en unas actas que no son auténticas y que por tanto no reflejan la historia, sino la imaginación de quienes, por echar de menos unas actas sinceras, llenaron el hueco con el producto de su fantasía. Y, como en todos los casos similares, nos resulta imposible discernir el fondo histórico que puede haber en ellas. El día de su martirio fue el 13 de diciembre. Como no hay por qué dudar de que fuera en la persecución de Dioclesiano, a la fecha será el año 303 o 304. El lugar de su martirio, Siracusa, donde su culto ya era practicado en el siglo IV. Según confirma la inscripción hallada en 1894 en las catacumbas de San Juan de Siracusa, y en la que se dice que la joven Esquila había muerto el día de mi señora Lucía. Y consta, por las obras de San Gregorio Magno, que en el siglo VI había en Siracusa un monasterio dedicado a la santa, el martirio que sucedió como sigue. Detenida Lucía y llevada ante el prefecto Pascasio, confesó sin embagues la fe de Cristo, y las amenazas no sirvieron para echarla atrás. En efecto, la amenazó con llevarla a una casa de prostitución, contestando Lucía que, cuando el alma no consiente la profanación del cuerpo, no afecta a la persona. Los esvíjeros que deberían haberla llevado a la prostitución no lo lograron, no pudieron moverla. Entonces, se le untó de pez y se la metió en la hoguera. Pero, como ella había anunciado, al apagarse las llamas resultó ella estar intacta. La incertidumbre quedó, la muchedumbre quedó asombrada, y muchos comenzaron a plantearse si hacerse cristianos. El prefecto decidió acabar. Mandó a que le fuera acribillada la garganta con una espada. Así culminó su glorioso martirio y entregó su alma al Señor. Hay una tradición, entre otras diferentes, según la cual, en el año 1038, el cuerpo de la santa fue trasladado a Constantinopla, de la cual, en 1204, y por manos de los cruzados, fue trasladado a Venecia, donde se venera. José Luis Restrepo Betes Página de los Dominicos Página de los Dominos Gracias.